Y ahora vamos al análisis de las proyecciones económicas que esta mañana presentó Funides analizando el tercer trimestre económico de este año, pero adelantándose también a los resultados que se pueden prever para el año 2015 y 2016. Nos acompaña el doctor Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Los datos básicos que presentaron ustedes hoy en relación al crecimiento coinciden con los que recientemente dio a conocer el Banco Mundial. Nicaragua crecería el 4% este año y se mantendría esta tasa en el 2015 y 2016. ¿Cuáles son las causas de esta tendencia y qué significa? ¿Es esto un debilitamiento de la tendencia de crecimiento o es un crecimiento sostenido? Sí, bueno. En primer lugar, las proyecciones son del FMI con las que realmente coincidimos con métodos completamente diferentes. Esto es lo que ha estado pasando, Carlos. Desde octubre del año 2013 aproximadamente, hemos notado una caída en la tasa de crecimiento. No es que la economía esté cayendo, pero la velocidad a la cual está creciendo la economía ha mostrado un descenso. Hace un año estábamos creciendo, medido por el índice mensual de actividad económica, aproximadamente un 5.5%. Ahora, en octubre de 2014, tenemos un crecimiento de 4.2%. Hemos bajado bastante. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? De que esta desaceleración, nosotros estamos proyectando que, bueno, en primer lugar, en el 2014 vamos a aterrizar algo así como un 4%, que dicho sea de paso o no, es una mala tasa de crecimiento. Si uno ve, digamos, las proyecciones del fondo, son pocas las economías en América Latina que van a crecer arriba del 4%. Creo que solo países como Panamá, Bolivia y Colombia van a crecer arriba de las tasas en las que nosotros cerraríamos el año. Entonces, hay que verlo esto en el contexto de dónde venimos. Viene una desaceleración. Obviamente, podríamos decir, bueno, esto va a seguir hasta llegar a tasas ceros de crecimiento. Nosotros no creemos que va a pasar eso. Entonces, si uno lo ve desde ese punto de vista, aterrizar y quedarse ahí en el 4%, no es un estancamiento, sino es que más bien esta tendencia de caída se está de alguna manera revirtiendo hacia una cierta estabilidad en el crecimiento. ¿Por qué? ¿Eso está asociado a factores coyunturales? Hace unos meses se hablaba del impacto de los sismos y también del impacto de la sequía o tiene que ver con temas asociados a inversión o a precios de exportación. Bueno, en primer lugar, eso es el comentario que te iba a hacer. La economía de Nicaragua depende fuertemente de la economía mundial. Somos un país que se gana la vida, por así decirlo, de las exportaciones que hacemos y si nuestras exportaciones le va bien a la economía le va bien, le va bien al consumo, le va bien a las finanzas públicas, le va bien a la economía en general. Entonces, la tendencia de la economía mundial no parece ir ni tan arriba ni tan abajo, sino una cierta estabilidad. La economía del mundo, según el Fondo Monetario, se calcula que va a crecer un 3.3% a nivel global y algunos países, obviamente los emergentes van a crecer a mayores tasas. Entonces, hay un contexto internacional relativamente favorable y dentro de este contexto, el contexto del crecimiento de Estados Unidos es todavía más favorable. Hay una recuperación buena de Estados Unidos, especialmente en el segundo semestre del 2014 y eso nos ayuda. Hoy en la mañana que tuvimos la presentación, presentamos un número muy básico que hemos hecho en Funides de que la actividad económica en Estados Unidos y la actividad económica en Nicaragua están altamente correlacionadas. Sin entrar a teoría de por qué. Arriba del 70% del movimiento de una economía lo explica la economía de la otra. Entonces, tenemos que estar muy atentos de lo que pasa en Estados Unidos y las proyecciones son de que va a tener un repunte la economía norteamericana. Eso nos va a ayudar. Ya lo estamos viendo, las remesas están creciendo al 6.1%, por ejemplo. Entonces, no hay, digamos, en términos generales, ninguna variable externa que te haya pensado, bueno, aquí va a haber un derrumbe económico, una recesión, no hay tampoco un gran auge, pero sí cierta estabilidad. Hay variables nacionales que están mostrándose con un signo bastante positivo. El consumo doméstico está manteniéndose bien, está alrededor del 4%. Las exportaciones, tanto de bienes tradicionales como el café, la carne, el oro, como también los de zona franca, aproximadamente un 11% de crecimiento. Así que hay varias indicaciones, ¿verdad? Que no hay una caída. ¿Y la inversión nacional y extranjera? Ese es el único punto dentro del listado de variables, digamos, no tan positivas que tenemos cierta preocupación. En el informe de coyuntura pasado dijimos que la inversión estaba estancada alrededor de cero y ahora estamos viendo que tenemos tasas negativas de crecimiento, todavía alrededor del 2,5%, pero creemos que el año 2014 va a cerrar con tasas negativas de inversión. Se están importando menos artículos de bienes intermedios de capital. Algunos indicadores de seguimiento que le damos a las inversiones están mostrando una reducción, ¿verdad? Pueden haber muchos factores detrás de esto, Carlos, pero independientemente de eso sí es una variable que nos preocupa porque la inversión de hoy, además, va a generar ingresos en el futuro. Ahora, Juan, ayer el presidente Ortega, cuando justificó el tema del uso del lago de Nicaragua para el proyecto del canal interoceánico, dijo precisamente que Nicaragua tiene una tasa de crecimiento aceptable, pero necesitamos una tasa mayor, habló del 8%, y eso lo asocia él con un megaproyecto como es el tema del canal. Y ahí vienen dos preguntas. Uno, si hay acaso un estudio que ha presentado, no sé si el gobierno han hecho ustedes, que verdaderamente establezca una relación entre X tasa de crecimiento y una inversión de ese tipo. Y en segundo lugar, si este tema, que es un elemento de mucha incertidumbre, porque nadie sabe si realmente se va a hacer el canal, si no se ha presentado ningún estudio, no podría estar generando una especie de impase en la economía nacional o de especulación que la gente esté esperando a ver si eso va a pasar antes de tomar otra clase de decisiones, y eso pudiera tener algo que ver con lo que está pasando en la inversión privada. Bueno, sobre el último punto, definitivamente que la falta de información y la, digamos, la carencia de cronogramas y de cantidades de plata que se estarían invirtiendo si el proyecto se hace, es lo que imposibilita que uno pueda hacer un análisis económico de cuál va a ser el impacto económico. Obviamente un proyecto de inversión, por su propia naturaleza, genera externalidades en la economía y ramificaciones en la economía que te genera empleo, te genera crecimiento. O sea, para eso se hacen las inversiones, sobre todo de infraestructura para desarrollar la economía de un país. Pero con la poca información que se tiene, no es posible, digamos, determinar de cuándo sería ese crecimiento. Ahora bien, en el punto que mencionabas alrededor, digamos, del tema del canal, pues vamos a estar esperando qué es lo que pueda ocurrir, ¿verdad? Hay un capítulo específico de este informe que analiza lo que está ocurriendo con los TPL y el impacto que la nueva aplicación o la nueva extensión de los TPL podría tener en las empresas de la zona franca que han gozado estos beneficios. Ustedes dicen que unas 37 empresas podrían ser afectadas y calculan más o menos una eventual pérdida de 7.000 empleos. Otras personas vinculadas a la zona franca han hablado antes de una cifra mayor, algunos de 15.000 y más. ¿Cómo llegan ustedes a microlocalizar, digamos, esa consecuencia? Bueno, en primer lugar, este fue un trabajo en conjunto que hicimos con la Asociación de Zonas Francas que han sido lo que han estado expresando, incluso en este mismo programa, algunos datos. No hay, digamos, una contradicción de agentes que estén diciendo una cosa u otra. Esto del trabajo lo hicimos en conjunto. Cuando se habló del número original de 30.000 personas, básicamente lo que se mencionaba ahí era el monto total de las empresas que de alguna manera reciben el TPL y el supuesto de que los TPL iban a afectar la totalidad de las operaciones de esta empresa. Es decir, siempre se habló de eso como la posibilidad catastrófica, lo peor que podía pasar. Entonces, pero obviamente esta no era una estimación realista, sino teníamos que ir a cada una de las empresas y preguntarle cómo va a cambiar tu plan de trabajo, tu plan de inversión con relación a los TPL. Si los TPL no se extienden, ¿qué vas a hacer con tus líneas de producción? ¿Vas a mover a otro tipo de prendas? ¿Vas a correr gente? ¿Te vas a adaptar? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a cerrar la empresa? Entonces entrevistamos a 37 empresas que son las que a lo largo de los 10 años han recibido los TPL y la primera pregunta que le hicimos, ¿van a cerrar en Nicaragua? Ninguna dijo que iba a cerrar. Yo creo que eso es un aspecto positivo porque eso iba asociado a la posibilidad catastrófica de los 30.000 empleos, etc. Entonces no encontramos ninguna empresa que dijera, vamos a cerrar operaciones, nos vamos para Haití, nos vamos para África, nos vamos para otro lado. No encontramos esa respuesta. Después, pero sí encontramos, vamos a tener que afectar algunas líneas de producción. Hay prendas que van a aumentar un 35% del valor y entonces hay que adaptar esta mano de obra. Y entonces empezamos a preguntarles empresa por empresa. Y ahí sacamos algunas indicaciones que tuvieron que hacer a las casas matrices en Taipei, por correo electrónico, por teléfono, a Corea, a México, a Estados Unidos, ¿verdad? Donde estaban, digamos, los dueños, los socios. Y ahí encontramos respuestas que nos dijeron, bueno, esto es lo que vamos a... Entonces de ahí sacamos este número de... Bueno, 7.000 empleos, son 7.000 familias en su mayor parte de jefas de hogar. Es un impacto social bastante grande. Por eso mismo no quise yo minimizar, porque no son los 30.000 que se hablaron inicialmente. 7.000, no, 7.000 es un número importante. Va a tener efectivamente un impacto si esto no se extiende de un 10% de las exportaciones del sector y obviamente el ingreso de estas familias. Ahora, este es un sector que ha venido creciendo. Entonces es posible hacer el ejercicio de que, bueno, vas a tener un jalón hacia abajo en el 2015 producto de este cambio en las reglas que te aumenta el precio de algunas prendas, pero como traes un crecimiento inercial puede ser de que este número de gente pueda ser reasignado, si no tal vez en el mismo sector o tal vez en otros sectores de zona franca, para que puedan ser reempleados, ¿verdad? Y sí, ahí hacíamos unos cálculos, ¿verdad?, de que si el sector seguía creciendo un 6%, un 7%, un 8%, podríamos reasignar a estos trabajadores en dos años, año y medio. Lo importante aquí, Carlos, es que estas personas puedan ser identificadas, puedan ser reasignadas e identificadas para aprovechar el talento que tienen, las técnicas que tienen, la experiencia que tienen para que puedan servir de una base, una cantera de nuevos proyectos, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta muy en serio si esta persona específicamente, aparte de otras recomendaciones que hay en el estudio. Hay una noticia que no está en el informe de Funides, ocurrió hoy, y no es producto de decisiones internas de la economía nacional, sino de una visión global del grupo este, Citi, financiero desde Nueva York, que dice, vamos a cerrar operaciones este año y el próximo año en 11 países, incluido Nicaragua. Hay incertidumbre entre los cuentavientes, entre las personas que tienen tarjeta de crédito. El Citi ha sido, yo diría, muy lento en brindarle información al público sobre qué significa esto o qué va a ocurrir. Desde la experiencia que tenés como economista en este aspecto del campo financiero, ¿cómo debería asimilarse el cierre de esta operación de este banco aquí en el país? Bueno, en primer lugar hay que entender cuáles fueron las causas del cierre, ¿verdad? Para saber por dónde viene el problema. Una filial de Citi en México hizo negocios con una empresa de exploración de petróleo en el mar y hubo una especie de fraude con unos préstamos que no estaban bien asignados, ¿verdad? Entonces, Citi, al ver ese problema, dijo, yo me salgo de aquí porque aquí hay un mal manejo de esta filial. Y esto ha hecho que el banco haya tomado la decisión de desmarcarse, digamos, de México y de Centroamérica. Pero el alegato que ellos dan es que dicen que es por una cuestión de rentabilidad a esa clase de operaciones. También, ellos han vendido su puesto de bolsa en Estados Unidos, han cerrado operaciones en Asia. Esto es una reestructuración normal. El punto que quería decir es que esto no tiene nada que ver con la situación de los cuentavientes, tarjetavientes de Nicaragua o de Centroamérica. Esto tiene que ver con problemáticas de otra índole. Yo creo que se está haciendo de una manera, por lo poco que se ha podido leer en estas horas, ¿verdad? Sobre el caso, se está haciendo de una manera responsable. Pues no están diciendo, incluso están mostrando algún calendario. Pues yo creo que ahí alguien estaba comentando de que se estaba incluso hablando de condonar aquellos préstamos que estuvieran debajo de algún... Eso yo no lo puedo confirmar, pero por lo menos se estaba comentando en las redes sociales. En todo caso, ¿le correspondería a la superintendencia brindarle información a la gente junto con el propio banco privado? Eso es lo que va a ocurrir. Sí, pues yo creo que lo que hay que ver aquí es que no se trata de una... No se trata de un retiro de operaciones que probablemente va a ser bien planificado. Dice este estudio que el 58% de los que se inscriben en las universidades no terminan sus carreras. ¿Eso es algo para alarmarse en Nicaragua? Yo creo que sí, Carlos, porque la tendencia ha ido en aumento, ¿verdad? Fíjate que en los análisis que hacemos del tema de la educación, resulta que hay deserción en todos los niveles, ¿verdad? Quizás el caso más alarmante es cuando se da la transición de la primaria a la secundaria. Ahí se da deserción y también se da no continuidad de los estudios primarios. Por ejemplo, tenemos 940 mil estudiantes en primaria y tenemos poco menos de 400 mil en secundaria. O sea, ¿qué pasa con esos 300 y pico mil jóvenes que no logran pasar? Y eso va a ser un problema todavía más serio con el cambio, la transición demográfica, donde la población en edad de estar en secundaria va a ir aumentando. Hay que darle cabida a este problema, algo que lo hemos resaltado en otros estudios. Pero cuando ya el joven entra a la universidad, la verdad es que ha superado un montón de obstáculos. Casi uno podría decir que es un privilegiado, digamos, porque ha podido pasar una serie de coladores y por lo tanto le resulta carísimo al país que un muchacho deje la universidad en segundo año, tercer año. No solamente porque está dejando una carrera, sino porque se ha hecho un proceso bien largo que comienza desde el preescolar hasta llegar a donde está. Entonces... Estamos hablando de unos 160 mil estudiantes universitarios. Ese es el número global que presenta el CNU. Ese es el porcentaje y fíjate que otro análisis que hicimos fue que en promedio aproximadamente existen en el país unos 270 mil personas en el país que ya tienen un título universitario. Un poco más de un cuarto millón de personas de 20 años a más. La oferta universitaria ha venido aumentando y ahora, por ejemplo, entre la edad de 25 años y 29 años hay un poco más de 55 mil personas que ya tienen su título. Entonces se está dando una aceleración de la producción de licenciados que se están graduando en el sistema educativo superior. Esto es algo positivo. Sin embargo, cuando lo vemos como proporción de la población de esa edad, todavía estamos alrededor del 11%. Cuando países como México están alrededor del 20%, ya países europeos están por el 30%. Entonces, se va avanzando, se va graduando más gente, pero todavía la proporción de la población es relativamente baja. Entonces, ahí es que ese desertor juega un papel muy importante porque ese muchacho ya llegó a la universidad. Tratar de retenerlo para que pueda salir graduado es clave para poder aumentar esa cantidad de profesionales. Eso en el caso del que no termina. Ahora, aquel que termina, ¿qué tan preparado sale de las carreras que selecciona para poder encontrar un trabajo, digamos, bien remunerado? Ustedes hicieron encuestas con algunos graduandos. ¿Qué resultados obtuvieron? Bueno, nosotros hicimos dos cosas. Alguna gente no sabe, pero el título universitario, cuando lo recibe el joven, existe el procedimiento de registrarlo en la Gaceta, en el diario oficial. Algunas universidades incluso registran el total de la graduación de ese año. Algunas no lo hacen en un acto voluntario, realmente no hay ninguna obligación. Pero lo cierto es que en la Gaceta hay bastante información de las personas que han registrado su título. Entonces, lo que hicimos en Funide fue agarrar la Gaceta desde el 2003 hasta el 2012 y registramos toditos los títulos que fueron registrados ahí. Y tenemos que aproximadamente se registran, no se gradúan, se registran unos 7 mil títulos. Si asumimos, ¿verdad?, de que la mitad de la gente no registra su título en la Gaceta, tal vez un poco más, estaríamos hablando que en este momento se están graduando en promedio unos 15 mil profesionales al año. Y lo interesante es que como en el registro de la Gaceta se establece la profesión, ahí pudimos hacer una estadística de todas las carreras. Ahí vemos que, por ejemplo, el tema de la administración punta alto, el tema de la administración de empresas y el tema de la educación. Nos llamó mucho la atención ver que hay bastante graduados en temas de educación, pedagogía. Entonces, algo que no lo teníamos en el radar, las ingenierías están a nivel intermedio, hay bastante graduados, por ejemplo, en temas de carreras médicas, ¿verdad? Entonces, en el informe se muestra algo bien interesante, que no se había conocido hasta ahora, de las carreras que más se están produciendo en el sistema educativo superior. Luego, el segundo trabajo que hicimos fue agarrar a muchachos que ya fueron graduados de estas universidades y los empezamos a contactar para preguntarles, ¿cómo sentiste que fue la educación tuya ya en base a lo que estás trabajando? Por ejemplo, y ahí le hicimos una serie de preguntas. Les preguntamos cuánto ganaban, cuánto tiempo les tomaba conseguir el empleo, la dificultad que tuvieron en encontrar el empleo. Ahí vimos, por ejemplo, que a los abogados les cuesta más encontrar un empleo que a alguien que estudió medicina, por ejemplo. Y con relación a la pertinencia, que tú preguntas, de la educación, pues le hicimos una serie de preguntas y le decimos, ¿cómo estás preparado en temas de tecnología de la información? Y ahí es donde salieron más aplazados las universidades. La percepción de los jóvenes es que no estaban muy adaptados a su preparación en temas de tecnología de la comunicación. Cuando les preguntamos qué tan adaptado está tu carrera universitaria para tu carrera ya laboral, ahí los porcentajes cambian. Los médicos, obviamente, le dan un alto porcentaje de que efectivamente la educación era pertinente. Menos nivel al tema de abogados y a los ingenieros estaba casi por el 50%. ¿Es posible hacer una diferenciación entre resultados de la calidad de la educación en universidades públicas versus universidades privadas o aproximarse a algo parecido a una especie de ranking de universidades y de carreras? ¿Quién debería hacer eso? El CNU brinda datos bastante globales. No sé si hoy en el encuentro que tuvieron hubo alguna reacción del presidente del CNU a estas informaciones. El presidente del CNU estuvo, participó, yo creo que participó de una forma bastante positiva reconociendo que lo que había hecho Funides tenía la limitación de que solo eran títulos registrados pero que era un avance y que esto en sí ya tenía un mérito propio y nosotros estamos convencidos de eso, por eso fue que lo hicimos. Ahora, con el tema de la calidad es bastante complicado. Nosotros hicimos un pequeño sondeo en una pequeña encuesta que hicimos a gerentes de recursos humanos qué percepción tenían de las universidades. Y esto fue una cuestión como en 40 personas, no fue científico, por eso es lo mismo que piensan ustedes de las universidades. No vimos un patrón de que las privadas estuvieran arriba y las públicas estuvieran abajo, ni mucho menos. Estaban bastante mezcladas, recuerdo que universidades como la UCA y la UNI estaban bien punteadas. Así que no sé si tal vez alguna instancia independiente del sector pueda medir algo de la calidad. Pero yo creo que en general se está percibiendo de que lo que se enseña en las universidades, por lo menos la encuesta que le hicimos a los gerentes de recursos humanos ya hace como unos cuatro meses, decía que ese no era tanto el problema, que el problema estaba más asociado a las competencias socioemocionales, trabajar en equipo, resolver problemas en situaciones de estrés y ese tipo de cosas. Una última pregunta a propósito de otro de los capítulos de este informe, y tiene que ver con una aproximación a los problemas del cambio climático y sus implicaciones económicas. El cambio climático es un tema de debate mundial, sin embargo, en términos de operativos, en términos prácticos, tanto a los gobiernos como a las empresas, como a los productores o a las cooperativas, les cuesta traducirlo, operativizarlo en términos de políticas prácticas concretas. Uno, sobre las implicaciones que tiene el cambio climático y dos, sobre qué hacer. Sí, bueno, este es un capítulo que nosotros lo venimos trabajando a raíz de la problemática económica que se está enfrentando en este año. Este año tenemos meses bien secos y meses extremadamente lluviosos. Y realmente, este tema del cambio climático, lo que decimos en el informe es que hay que empezarlo a adoptar como un cambio permanente. Este año, por ejemplo, tenemos sequía y ahora tenemos exceso de lluvias, pero ¿el balance cuál es? El balance sigue siendo, en términos de lluvia, para todo el país, que todavía estamos en un déficit hídrico. Es decir, a agosto teníamos a nivel nacional un 60% de lluvia con relación a la norma histórica. Entonces, ponerle que septiembre fue normal y octubre un poquito arriba, estamos seguramente todavía con un poco de déficit. Y por eso es que levantamos este punto, porque existen zonas secas, el corredor seco, que no solamente existe en Nicaragua, sino también en Honduras, El Salvador y Guatemala, donde hay mucha preocupación desde el punto de vista social de las familias que viven en este corredor seco, sobre las implicaciones de corto plazo, qué hacer con estas familias que prácticamente perdieron su cosecha de primera. Y esto es cierto, o sea, se perdió, por ejemplo, en maíz más de un millón de quintales. Que puedas importarlo a través de contingentes, ¿verdad? Y vas a resolver el problema de altos precios de maíz en el país, pero tenés un problema social en el campo de todos estos productores que necesitan este grano para sobrevivir. Esto es algo que lo hemos hablado con otros colegas de Centros de Pensamiento de Centroamérica. Hay una preocupación general sobre este tipo de pequeño productor de subsistencia. Eso en el corto plazo. En el largo y mediano plazo, pensar en tecnologías nuevas, porque este tema del cambio climático no es que hoy tuvimos un mal año, sino que vamos a tener que aprender a vivir con el problema climático de una manera permanente. Eso implica cambiar tecnologías de manera permanente. Por ejemplo, no podemos seguir con un 3% del área sembrada bajo riego en el país. Si tenemos agua en el subsuelo, obviamente hay restricciones de orden de energía eléctrica, etc., pero si tenemos agua en el lago, y si no se puede, y una de las recomendaciones es tratar de amarrar el financiamiento para incentivar la inversión en infraestructura de riego, etc., porque realmente ahí puedes resolver el tema de la productividad también. En vez de tener la dependencia en la primera y la postrera, puedes sacar incluso una tercera cosecha en la zona seca, pues el equivalente a Pante en la zona húmeda. De tal manera que este tema del cambio climático se está abordando desde el punto de vista de responsabilidad social y empresarial el próximo mes en un foro que va a haber. Así que lo positivo es que todos estamos contribuyendo a traer a la mesa de discusión esto y esperamos que también las autoridades, los organismos internacionales también lo retomen. Gracias, Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides, y a propósito de riego y el uso del agua, reitero, mañana en este programa vamos a hablar del lago Cozibolca, de los diversos usos que están planteados según la ley, que debería dedicarse como una reserva hídrica. Estará con nosotros Ruth Selma Herrera, exdirectora de ENACAL. Si tienen preguntas para formularle, háganosla llegar a través de la página en Facebook de Confidencial y esta semana y nosotros la vamos a compartir en esta entrevista.